Es un músico, artista y es el ejemplo de muchos jóvenes en Pilsen. Gracias a sus excelentes calificaciones, Rubén García se ganó una envidiable beca universitaria. Mi compañera Alba Mendiona nos presenta a este estudiante del mes en Telemundo, Chicago. Saxofonista, artista y voluntario de la comunidad. Rubén es puertorriqueño de nacimiento, mexicano de acento y de corazón. Pilsen es su barrio y con orgullo se dice estudiante de la preparatoria Benito Juárez. El arte del mosaico es su pasión. Él ayudó a crear esta pieza en la escuela, pues dice que es regresar a la comunidad las bendiciones que ha recibido. Me siento orgulloso de vivir aquí y que yo hice algo para ayudar a la comunidad. Rubén se destaca por sus excelentes calificaciones y es parte del distinguido cuadro de honor. Lo que más se destaca de Rubén es su esfuerzo por ayudar económicamente a su familia. Él fue escogido de un grupo de 1,500 estudiantes en toda la ciudad y recibió una beca de 132 mil dólares para pagarse toda su carrera universitaria. Su mayor satisfacción fue recibir la carta de aceptación. Cuando la abrí, primero la miré dos veces para ver que si era mi nombre y después la enseñé a mi mamá y empezó a llorar porque ella es una mamá soltera. Rubén irá a la universidad en Ohio. Quiere ser maestro, el ejemplo de jóvenes que van por el mal camino. Y lo que yo les digo es que miran al futuro y qué quieres hacer tú y quién quieres ser. Eso te puede motivar. Alba Mendiola, Noticiero Telemundo, Chicago.